Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, de tu poder. Este culto estará maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. Este culto estará maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama. Derrama, Señor, de tu poder. Este culto estará maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. Este culto estará maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. ¡Derrama, Señor, derrama! ¡Derrama, Señor, derrama! ¡Derrama, Señor, derrama! ¡Amen! ¡Der un aplauso a Dios y siéntese! ¡Siéntese, gloria al Señor! ¡Siéntese tranquilo ahí! ¡Amén! ¡Vamos, hermano, a exponer la palabra bajo el tema! ¡Hay una llave aquí que la dejaron! Bajo el tema, la imposición de manos. ¡Gloria a Jesús! La imposición de manos. ¡Amén! Ya estamos predicando, ya, desde que yo empecé a cantar. ¡Amén! Yo me he convertido en un maestro en estos últimos meses y estoy dando más de 100 estudios bíblicos. ¡Gloria al Señor! Vamos a dar un estudio bíblico sobre la imposición de manos, porque es muy bueno esto, hermano. La imposición de manos es bíblica. Hay gente que dice que eso no es bíblico. Y critican a nosotros porque lo hacemos, pero hay que ver, hermano, porque la cosa hay que balancearla. ¿Usted me entiende? Yo también critico la imposición de manos. Pero no a tal extremo, porque la Biblia no habla a nosotros de la imposición de manos. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Y como vemos, eso no se originó en el libro de los Hechos. Como mucha gente lo cree, que cree que eso nada más fue en el tiempo de los apóstoles. Como hay religión, contra ella a nosotros que creen que eso nada más fue en el tiempo de los apóstoles. ¡Mentira! La imposición de manos, eso viene de los tiempos del Antiguo Testamento, desde Abraham. ¡Gloria al Señor! Y si nosotros nos vamos a la Biblia, al libro de Número, capítulo 27, verso 18. Había un momento ya donde Moisés iba a ser ya llamado por Dios. Y dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés, mírame, oye lo que vamos a hacer. Búscate a Josué, hijo de Nun, y pon tu mano sobre él. ¡Gloria al Señor! Y dice la Biblia, hermano. En Deuteronomio, capítulo 34, Nelson. ¡Gloria al Señor! Que así mismo esta palabra, él la obedeció. Y dice la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 34, verso 9. Y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto su mano sobre él. ¡Léalo! Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le ofrecieron el cielo como que va a mando a Moisés. Amén, vio. Ahí lo dices así de esa manera, porque la imposición de mano se usaba para muchas cosas. Bueno, para elegir un ministro, como hace el pastor acá, vamos a elegir un diácono a un presidente de joven o a cualquiera. El pastor, vamos a un caseta, vamos a un gilo. Y los diácono le imponen la mano, gloria al Señor, porque se usa para, cuando se va a elegir, alguien para el servicio del Señor. Amén. Pero la imposición de mano no simplemente la vemos en cuanto se va a elegir algún ministro para que sea, para que esté trabajando en el altar. También la podemos ver para sanidad, gloria al Señor. Por ejemplo, si usted se va al libro de Marcos, capítulo 5, verso 23 y Mateo capítulo 9, verso 18. Jesús andaba por la ciudad, predicando, orando por la gente y de repente un principal de la sinagoga viene rogándole. Maestro, ven que mi hija estaba gravemente enferma en cama. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá, porque la imposición de mano también se usaba cuando alguien estaba enfermo. Léale, Nelson, Marcos 5, 23 o Mateo, cualquiera de los dos, que es lo mismo. Dice Marcos 5, 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén, para que sea salva y vivirá. Ahí vemos la imposición de mano para también, para sanidad, gloria al Señor. La imposición de mano la podemos ver de diferente manera. Por ejemplo, el evangelio en ciudades no había llegado en cuanto a poder, la autoridad, porque a la gente lo que se le había predicado, y el bautismo de Juan el Bautista, y la gente también en aquel lugar, gloria al Señor, lo que recibían era ese bautismo. Y no conocían lo que era la imposición de mano, no conocían lo que era el Espíritu Santo a través de la imposición de mano, gloria al Señor. Pero si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 6, lea al Enelso. Enelso es mi lector hoy. Hecho, capítulo 6, verso 6, gloria al Señor. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. La Biblia está llena de imposición de manos. Eso no, o sea, como hay gente que dice un ejemplo, no, yo no voy a pasar para allá adelante, ¿cómo va a ser que me van a poner la mano a mí? Claro, eso ya entra en usted, si usted quiere o no quiere, pero la imposición de manos es bíblica. Ahora, ¿qué es lo que yo critico? La imposición de manos, ahora es que voy. Que hay predicadores que no tienen autoridad, no tienen unción, no tienen poder, no tienen presencia, no andan bajo la voluntad de Dios y quieren estar imponiendo manos sin tener nada. De ahí que usted tiene que cuidarse, gloria al Señor. Hace unos años atrás que había un predicador que merece el buen nombre, me acuerdo yo como ahora, que él, había una mujer que tenía un taco alto y él ya hizo el llamado y la mujer pasó para orar por ella. Y ese hombre desde aquí, me acuerdo yo, empezó a imponerle la mano en la frente, pero no con delicadeza, sino que le hacía así como que le empujaba y eso es lo que la Biblia no quiere que se haga. Y desde aquí la llevó así, le empujaba, yo no sé quién era que estaba atrás de la mujer y volvió y le hizo así un empujón para allá y la mujer no caía. Volvió y le hizo así, pan, y la mujer no caía. La mujer tenía unos tacos altos, yo estaba más o menos como por ahí, digo, bueno, si llega ese bordequeque, la mujer con los tacos altos aquí, míreme. Cuando él le dio ya el último empujón, se desplomó y cayó por allá, no fue porque él tenía poder, fue que ya el bordequequeque está ahí y los tacos altos, la mujer se desplomó y cayó el hombre, ¡guau! Y siguió ombritrando bajo los cielos, mentira que no tenía nada, era los empujones fue que hicieron que la mujer se caiga y eso es lo que la Biblia condena hoy en día, que tenemos mucha gente desordenada hoy en día. Ah, ¿usted estaba ahí? Esto es hermano, imagínese usted. Entonces, eso desorden que vivían en las iglesias, eso tiene que controlar a ese hermano, gloria al Señor. Míreme, eso de imposición de manos, yo soy muy embromón con eso. Por ejemplo, yo estoy predicando en una campaña, cuando una mujer cae, yo no quiero que ningún hombre se me le pegue. Que venga una dama, si tiene miedo, la pastora, la esposa del pastor, quien sea, para que esté ahí con ella, porque no es la verdad que la mujer tiene un cáncer en el seno y va a venir el predicador a imponerle la mano donde no tiene que ponerla. Eso no es bíblico. Como apareció por las redes, por ahí, como que un pastor quería orar por una mujer y la mujer tenía un vestido y el pastor le metió la mano por abajo así, llegó hasta arriba así y le levantó, esto mire hombre, eso no es bíblico hermano. Y por qué usted no busca una mujer para hacer eso. Así mismo me tocó a mí un caso, allí en Colombia, donde había que borrar por una mujer que todos los hijos lo perdían. Desde que tenía tres o cuatro meses, perdía a todas esas mujeres, yo no sé qué, qué maldición era que tiene en la barriga. Mire, que venga, que ore por ella, porque ella perdió otro. Y la mujer quería que yo cogiera aceite, tenía un vestido largo, y que le metiera la mano por abajo y le pusiera la mano en el viento. Y yo dije, no, espérate, las cosas no son así, busca una familia tuya para que te ponga la mano a ti, lloro. Y yo le puedo poner la mano en el hombro a esa persona y ya, porque la unción de Dios no tiene límite. ¿Y por qué yo tengo que poner la mano a ti ahí? Eso lo dije a ella, ¿tú me entiendes? Y la mujer aceptó, buscamos un familiar de ella, creo que fue una tía, si no me acuerdo. Y la tía le puso la mano y yo oré por la tía, porque la gente está equivocada, hermano, gloria al Señor. Claro que la imposición de mano es bíblica, y eso lo entendemos por la Biblia, porque el mismo Jesús impuso la mano. Pero no podemos imponer la mano en lugares indebidos, ¿usted me entiende? La cosa, hay un orden bíblico para eso, gloria al Señor. La cosa no se puede, mira, yo estaba con un varón de acá, que se congregaba acá, gloria al Señor. Y allí en Arroyo Hondo, él estaba predicando y estaban en unas actividades ahí. Y vino, era una iglesia de Haitiano. Y él le puso la mano al hombre acá, y el hombre se dobló como una goma, como una culebra para atrás. Y le hacía así, y le hacía así. El hombre se puso, mire, que llegaba acá, se tapó la mitad. Y yo le iba a hacer creer, varón, pero si él no quiere caer, déjelo quieto ya, no se ponga a estar. Pero como había mucha gente, yo lo que hice fue que lo dejé y me quitéte de ahí para que él pase su vergüenza. ¿Cómo va a ser? Y el hombre, mire, después que estaba para atrás, volvió y se reincorporó para adelante así otra vez. Es una vergüenza, hermano. Porque cuando una, si usted tiene la unción de Dios, usted tiene el poder de, usted no tiene que estar haciendo tanto aguaje. Usted está con ponerle la mano en el hombro a la gente. Bueno, en caso de mujeres, yo se la pongo en el hombro, usted me entiende. Porque a las mujeres también hay que tratarla con de la cabeza. ¿Cómo va a ser que un hombre va a estar poniendo mano en el pecho, donde quiera? No, hermano, las cosas no sean así. Y se la pongo ahí, vamos ahora. Y se la pongo ahí. Y si la unción de Dios está en usted, olvídese que Dios la va a tocar. Tú no tiene que estar haciendo tanto aguaje ni empujando gente. Otro, tú lo ves, otro varón, que lo he visto yo, que hay una mujer que está pataleando, no hay que la controle, le echa mano, cintese a su esposo. Porque si usted no se, llame a su esposo. Y le echa mano por la cintura y le mete un candado ahí para que la mujer, la mujer revoltea, y él andando todo y que está tomando silla también aquí en la cintura. Eso no es bíblico. Llame al esposo. Y si el esposo está ahí, el esposo que le ponga la mano en la cintura y que la controle. Por ejemplo, yo estaba en una campaña, una mujer cayó, y yo veo un hombre que le pone la mano en los senos y está ahí reprendiendo. Y yo le pregunté al pastor, ¿por qué ese hombre, hermano, si ando esa mujer ahí? No, es el esposo de ella. Ah, no, no importa. Que le ponga la mano donde le entienda que tiene que ponerla, porque la mujer tiene unos demonios que ponía en su sobra a ese hombre. Y digo, que reprenda ahí, que pelea su batalla. Y la mujer de ahí salió libre para que usted vea, orando yo de aquí. Y el hombre poniendo la mano a su esposa que le ponga la mano donde quiera, ¿tú me entiendes? Amén. Entonces, hermano, míreme, dice la Biblia, eso es para lo que dicen, que después de Juan el Bautista dice que no había más profetas, porque esa otra herejía está también. Hecho capítulo 13, verso 3, Nelson. Dice la Biblia que estaban ayunando, estaban orando los siervos de Dios, porque a Pablo, así como usted ve que fue un gran siervo de Dios, a Pablo también le impusieron las manos. A Pablo le impusieron las manos para enviarlo al ministerio, que era el Señor. Lea. Míreme, después que ellos estaban orando, había profetas, había maestras, había mucha gente de unción, mucha gente de poder, mucha gente de autoridad, y había quien ponerle las manos a Pablo. Pero la gente que le impusieron las manos a Pablo, eran gente que estaban atas, no gente que estaban en pecado. ¿Usted me entiende? Porque una gente en pecado no me voy a poner ni a poner la mano a mí, sabiendo yo lo que está haciendo allá afuera, para transmitirme los demonios. Amén. Dios, ayunado y orado, porque la Biblia condena poner la mano con ligereza. Si usted no ayunó, si usted no ora, si usted no está nada, como dice la gente, que usted busca, que... Mire, yo digo hasta que no, si yo no estoy preparado para predicar, porque usted no sabe qué demonio o qué gente quiera que usted ore. Y si usted lo que está viviendo es una vida allá afuera, diciendo malas palabras, diciendo esto, una vida de impío, no venga para acá, prima lo que usted no tiene. Siga, oye, estaban ayunando, orando, preparándose con Dios para imponer la mano a Pablo. O sea, que no fue cualquier cosa que le impuso la mano a Pablo. Lea. Entonces, le pusieron las manos y los despidieron. Y los despidieron. Entonces enviaron a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Ajá, y lo enviaron y se fueron los hombres. Pero míreme, después de ahí, Pablo, porque Pablo se sometió a una vida santa, entonces se llenó del poder de Dios y él empezó a imponer manos. Pedro también empezó a imponer manos. Bueno, el evangelio en Samaria no se había escuchado a nivel de imposición de manos y de poder y de unción, porque ellos lo que escucharon fue el evangelio, el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando llegaron los siervos de Dios, dijeron, pero ven acá, pero esta gente no está bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Porque ellos no sabían. ¿Ustedes no están bautizados con el Espíritu? No, nosotros. Ellos dijeron, sí, nosotros nos bautizaron con el bautismo de Juan. No, no es ese. Es otro bautismo más sobrenatural. Y le impusieron la mano, míreme, dice la palabra del Señor. Y allí hombres y mujeres empezaron a llenarse del poder de Dios. Y el evangelio se quedó en Samaria, el cual tuvieron que durar un tiempo allí en Samaria. Entonces, hermano, gloria al Señor. Dice la Biblia que entonces Simón, un mago que se hacía pasar por grande, que ejercía la magia, cuando vio que por la imposición de las manos, Hechos 8 y 17, téngalo, la gente recibía el poder de Dios, dijo, denme a mí también de eso. Porque él vio que tenía más poder que él. Entonces, ahí fue cuando lo reprendieron, gloria al Señor, porque pensaba que el don de Dios se compra con dinero. Míreme, para usted tener, hermano, el poder de Dios, tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que someterse a una vida bajo la voluntad de Dios. Tiene, hermano, que prepararse para cuando usted ponga la mano a una gente, la gente reciba de lo que usted tiene. Pero si usted no tiene nada, usted no le va a ganar al que necesita la unción del Espíritu Santo. Usted lo que le va a transmitir más carne a un demonio. Lea. Amén. 8, Hechos 8, 17. 17, dice. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor, vio. Ahora, 1 Timoteo 5, 22, ahí es que la Biblia empieza a corregir en cuanto a la imposición de las manos. No cualquiera puede estar imponiendo manos. Porque hay gente que empieza a imponer manos ni siquiera sin estar ellos predicando. Una locura que se le mete de estar imponiendo manos y de estar profetizando y de que veo. No son gente, hermano. El culto es para glorificar a Dios. Si a usted lo mandan hacer una oración en una casa, no vaya a decir que veo y empezar a decir que Dios me dice mentira. ¿Qué es lo que usted está diciendo que tú estás mirando a un ángel? A mí me va a decir tú que tú estás mirando a un ángel. Y a imponer manos. Ores a Dios. Ores a Dios. No tampoco diga yo te cubro con la sangre. Yo te cubro. ¿Quién eres tú? Para cubrir a nadie. El que cubre a Dios, diga Dios mío, cúbrelo. Entonces, la oración es, hermano, con la imposición de manos va a traer el efecto. Pero es si usted estaba preparado para eso. Léala entonces, 1 Timoteo 5, 22, para que la gente vea que es lo que Dios prohíbe en cuanto a la imposición de la mano. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. En pecados ajenos. Consérvate. Consérvate puro. ¿Usted está puro? ¿Cuánto estamos puros aquí? ¿Cuánto estamos puros aquí? Pero hay gente callada, gente como que está impuro. ¿Cuánto estamos puros aquí? Pues vamos a imponerle las manos a esa gente que está necesitada allá afuera, que necesitan el poder de Dios. A los drogaditos, vamos a imponerle las manos. A los narcotraficantes, vamos a imponerle las manos. A los enfermos, vamos a imponerle las manos. A los borrachones, vamos a imponerle las manos que ellos necesitan del poder que usted tiene. Gloria al Señor. Entonces, hermano, en una Timoteo se dice que estaba como un poco blandito, un poco como flojo. Pablo ya ha recibido ya el poder de Dios por la imposición de la mano en Hecho capítulo 13 del verso 1 para adelante. Entonces, él le impuso la mano a Timoteo. Timoteo recibió la unción de Dios, el poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Timoteo también se fue por ahí a imponer la mano y a predicar. Estaba lleno del poder de Dios porque dice la Biblia y por las manos de los apóstoles se hacían muchas maravillas. Gloria al Señor. Mucho milagro. De tal manera, hermano, que los endemoniados eran libres. Entonces, Timoteo también se sometió a una vida santa de busca y se fue a imponer la mano. Pero Timoteo, parece que muchos dicen que se enfrió. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Timoteo, ¡aviva, aviva, aviva! Le están diciendo Pablo. Sí. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en fin por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos porque fue, eso fue una cadena. Uno se la ponía al otro y así de generación en generación. A mí me la puso el pastor. Me acuerdo yo a mí hace muchos años atrás que yo caía ahí hablando en lengua. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y el pastor no tuvo que estar haciendo tanto aguaje. Y me la puso a mí y a un amigo mío que vive en San Francisco de Macorí. Y los dos ahí mismo empezamos a recibir la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando una gente, hermano, está respaldado por Dios, tiene la unción de Dios, no tiene que estar haciendo mucho bulto, como están diciendo. Hay gente que son mucha espuma y poco chocolate. No empuje a nadie. Nada más topele así que si verdaderamente usted tiene a Dios, la gente va a sentir otra que tampoco no es obligado a caer. Pero ¿por qué tiene que caer? Ya me dijeron. Claro y ya. Amén, porque tenía el poder de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, hasta los niños, hasta los niños, Mateo capítulo 19, verso 13, ya estamos terminando. Hasta los niños, Jesús cuando le dijeron, no, no, déjalo venir a mí y le impudieron las manos de los niños. Gloria al Señor y la gente, y los niños recibían la bendición de Dios. Sí. Amén. Y los discípulos lo arrepentieron. Ahí fue entonces, mire, me fue entonces, hermano. La imposición de manos la podemos ver de mucha manera. La podemos ver, ¿cómo? La imposición de manos para bendecir. Por ejemplo, vamos a orar por esto, vamos a orar por esto, vamos a ponerle la mano y oramos. No es la verdad que usted va a empezar a remeniar eso ahí y hacer bulla. No, pongale la mano así, padre, bendecimos los instrumentos, bendecimos esto. ¿Para qué más podemos usar la imposición de manos? Para consagrar las ofrendas también, cuando uno le pone la mano al folí también puede orar. ¿Para qué más también? Cuando vamos a elegir a una persona para el servicio. para sanar también, gloria al Señor, porque eso lo vemos que Jesús siempre lo hacía, le imponía la mano a muchas personas, gloria al Señor. De hecho, dice la Biblia que cuando la suegra de Pedro estaba puestada en cama, Jesús llegó y la tocó y ya, y la febre inmediatamente se le fue. Y otro también, ¿para qué también podemos imponer la mano? Para que la gente reciba lo que es el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo o la unción freca de parte de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios.